Me di la vuelta en la cama y cogí mi teléfono. Hola, ¿está Stephanie? Sí, ¿tienes idea de qué hora es? Lo siento, esto es una emergencia. Mira, tu tío ha desaparecido y te ha dejado todo. Colgué inmediatamente. Obviamente fue una broma, ni siquiera tenía un tío, no tenía familia en absoluto. Hola, soy Stephanie, y esta es mi historia de cómo pasé de huérfana a multimillonaria de la noche a la mañana. Ser huérfana es la razón por la que me sorprendió tanto que un visitante preguntara por mí en el orfanato al día siguiente. Miré a un mayordamo alto con rostro severo. Necesitamos hablar sobre tu herencia, niña. Lo seguí a una limusina estacionada afuera para encontrarme con un abogado, y así pasé de huérfana pobre a una multimillonaria. ¿Es esto un aeropuerto? No, niña, esta es tu nueva casa. Casa fue un poco insuficiente. La mansión tenía más de 400 habitaciones. Tuve que usar un GPS solo para moverme por el lugar. Afortunadamente no estaba sola. Mis cinco primos, los hijos de mi tío, estaban allí para ayudarme. Eran agradables. Pero era una locura lo fuera de contacto que estaban. Esta vez debí parecer bastante deprimida, y mi primo sugirió que viajáramos a París para relajarnos un poco. Le expliqué que nunca antes había estado en un avión, y ella se rió entre dientes. ¿Avión? Prima pequeña, solo volamos en jets privados. Suena muy bien, ¿verdad? Bueno, fue un choque cultural para mí. Digamos que la transición de los fideos instantáneos al caviar fue algo difícil. Quiero decir, literalmente, ¿sabe siquiera qué es el caviar? ¡Bah! Esa basura sabe muy salada. ¿Qué es esto? Huevas de pescado. Los escupí de inmediato y me froté la lengua. ¿Sabes que acabas de escupir 50.000 dólares en comida? Casi me desmayo. La comida fue lo más difícil a lo que acostumbrarse. En mi primera comida, con toda la familia, tenía tanta hambre que terminé un plato entero de lo que pensé que era sopa. Cuando levanté la vista, todos me miraron con disgusto y horror. Me disculpé por no esperarlos, pero eso no fue lo que los ofendió. Ahm... Stephanie, esa era la comida elegante para mi gatito. Corrí al baño y cuando regresé, los escuché hablar de mí. ¿Esa es la chica a la que papá le dio su herencia? Huele a campesina. Solo sé amable. Ella es la que paga las cuentas por aquí ahora. Casi lloro. Estaba emocionada de tener una familia, pero para ellos yo era solo una fuente de ingresos. No fueron los únicos que me trataron de manera diferente debido a mi nuevo dinero. Mi teléfono explotó con mensajes de texto del orfanato, preguntando si los rumores eran ciertos. Desde que la gente me vio poner un pie en la limusina, me enviaron spam con favores pidiendo nuevos televisores y videojuegos. Ni una sola persona se molestó en preguntarme qué había sucedido realmente. De hecho, solo había una persona que parecía preocuparse por mí. ¿Qué pasa, señorita? ¿Por qué mi tío me hizo esto? ¿Lo hizo por ti? Ni siquiera me conocía. Miles me condujo por un pasillo oscuro hasta una habitación gigante con una enorme cama con dósel y un gran retrato de una mujer que se parecía a mí. Después de la desaparición de tu madre no se atrevió a verte. Tuviste una vida dura. Darte todo este dinero es lo que él hubiera querido. Bueno, estaba feliz con mi vida anterior. Nunca le obligó a dejarla, señorita. Así estaba en un tren de regreso al orfanato. A pesar de todas las chaquetas Gucci y los bolsos Coach que ahora tenía en casa, decidí ser solo yo. Todos los demás huérfanos estaban esperando para recibirme. Una vez que salí y vieron que estaba usando ropa pobre, la multitud desapareció. Oye, ¿a dónde van todos? Pensábamos que eras rica. Nunca me había sentido tan sola. Decidí que nunca volvería a confiar en nadie y mantendría mi riqueza en secreto. Además, no quería que nadie se aprovechara de mí, por lo que ocultar mi riqueza era lo mejor que podía hacer. ¿Estás segura de que no quieres ir a una escuela secundaria privada? Conozco una gran escuela preparatoria en Londres. No, gracias, Miles. Simplemente quiero ser normal. Además, puedo visitarlos todas las semanas. Oh no, llego tarde a la escuela. Oh no, eso no pasará. De acuerdo, permitir que me dejaran en la escuela el primer día en un helicóptero no fue la mejor manera de esconder mi dinero. En el segundo trimestre todos me estaban haciendo preguntas. Nadie estaba más intrigado que Eric. Esos tipos del negocio petrolero usan ese helicóptero. ¿Cómo los conoces? Oh, en realidad soy la sirvienta. Sí, la criada. Bueno, debes ser una gran doncella para ese tipo de trato especial. Ah, no sé nada de eso. Vaya, guapa y modesta. Me sonrojé mucho. Teníamos todas las clases juntos y salíamos casi todos los días. Resulta que mi tío y el padre de Eric eran viejos amigos. Una vez incluso me encontré con él en los escalones de la mansión. Stephanie, qué sorpresa. ¿Dejaron que los ayudantes usaran la puerta principal? Ah sí, muy amables. Me atrajo con una cara seria. Mira, sabes que me gustas, pero si mi padre se entera, bueno, necesitamos mantenernos en secreto. Habló de lo romántico que era para él estar saliendo con una sirvienta, como en una historia de amor. Honestamente tenía razón. Fue emocionante correr y esconderme, y estaba lo suficientemente agradecida de que mi familia siguiera mi farsa. Pero mi secreto no iba a quedarse callado por mucho tiempo. Un día escuché un ruido fuerte mientras estaba sentada en clase. Vi a Miles con dos guardaespaldas. Miles gritaba y me llamaba por mi nombre. Le dijo a la maestra que tenía que dejar la clase ahora. Me fui sintiéndome muy avergonzada y todos me miraban. ¿Qué estás haciendo? Señorita, revisamos su calendario y está a punto de ser esa época del mes y creemos que está mal preparada. ¿Qué? ¡Suéltame! Solo queremos evitarle la vergüenza. Me entregó una pequeña caja y dijo, ahora todo está bajo control, señorita. ¿Qué? Cuando regresé al salón de clases, entré en pánico y les dije que era trabajo de limpieza. ¡Oh! Fue solo un simulacro de secuestro de emergencia lo que hacemos. Pero cuando conocí a Eric para almorzar, ya había otros rumores. ¡Steph! ¿Qué pasó? Dicen que robaste un cuadro de Da Vinci de la mansión. Por eso te arrestaron en clase. ¡Fue solo un simulacro! Y esa pintura ni siquiera es tan hermosa. ¿Un simulacro para una sirvienta? Eric no era tonto y por eso decidí mostrarle mi mansión. Entonces, en la puerta principal, dije, Eric, hay algo que necesito decirte. Cualquier cosa, mi amor. Me incliné y lo besé. Ya no tenemos que ser un secreto. Me apartó. Sí, y aunque me halaga que estés obsesionada conmigo, salir con una sirvienta no es muy bueno para mi imagen. Me dijo que no confundiera mi necesidad de dinero y su desesperación por una aventura con amor. ¿Qué? En ese momento Miles abrió la puerta. ¡Oh, hola, señorita! ¿Señorita? La mirada de conmoción y sorpresa en el rostro de Eric era una locura. Sí, Eric, no creo que lo entiendas. Este lugar es mío. Hemos terminado. Miles cerró la puerta en su cara de asombro. Me rompieron el corazón y lloré durante horas. Poco sabía yo que lo peor estaba por venir. Eric no se tomó muy bien el rechazo. Nada en absoluto. De verdad. Hola, nena. ¿Eric? ¿Terminamos? Todos nos miraban. Arrastré a Eric al pasillo para tener algo de privacidad. Deberíamos volver a estar juntos o tal vez todos descubran la verdad, niña rica. Mi boca se abrió en estado de shock. ¿Me estaba chantajeando? Mira, ya le dije a mi padre que estábamos saliendo y estaba emocionado. Así es como los ricos hacen sus negocios. Ahora todos están felices. Tengo a mi esposa perfecta y tú obtienes el romance por el que estabas tan desesperado de ayer. Déjame asegurarte que no había nada romántico en que estuviéramos juntos. No podía creer que estuviese de acuerdo. ¡Qué estúpido! Nos hizo cogernos de la mano en público y usar ropa a juego. Me hizo conseguirle una pasantía en la firma de mi primo y todo. Después de todas sus críticas y de decirme que sonriese y no lo avergonzase, descubrí que estaba saliendo con una de las otras chicas de la escuela. Ella le envió un mensaje de texto. Te amo, nene. Llámame esta noche. Mientras él estaba en mi casa una vez. Espera, ¿estás saliendo con otras chicas? Pensé que yo era tu esposa perfecta. Por mi padre, tal vez. Pero no estás siendo apasionada en absoluto. ¿Y si saliera con otro chico? Bueno, yo soy el que tiene suciedad sobre ti, así que supongo que estás atrapada conmigo. Al día siguiente, durante el recreo, una linda chica rubia se acercó y se sentó a su lado, después de besarlo en la mejilla con un ¡Oye tú! Luego me miró como si fuera una cucaracha. ¿Quién es ella y qué está haciendo aquí? Oh, no te preocupes por ella. Ella es solo una perdedora que babea por mí todo el tiempo. Creo que es una especie de cazafortunas. ¿Cómo podía humillarme así delante de todo el mundo? Estaba harta de todo esto. Fui a casa y salí corriendo al jardín y lloré porque me sentía muy desesperada. Me llené la boca de comida reconfortante y sollocé bajo el pequeño puente. Poco después, Eric me encontró allí y empezó a gritarme. Todo esto es culpa tuya, ¿sabes? Si quieres que deje de salir con otras chicas, tal vez deberías ser una mejor novia. Se inclinó para un beso y yo estaba luchando por apartarme. No creo que la dama quiera un beso. Miré hacia arriba para ver al chico más guapo del mundo. Sin previo aviso, el tipo le dio un puñetazo a Eric en la mandíbula. Dije, la dama no parece querer un beso. Eric cargó contra él y antes de que me diera cuenta, los dos estaban peleando en el puente. El extraño logró empujar a Eric, pero no antes de que Eric le hubiera arrancado la manga de la camisa. Tú tendrás noticias de mi abogado. Eric se cayó un par de veces mientras huía como un ratoncito asustado. Gracias. ¿Quién eres? Soy jardinero aquí. Me pongo un poco a la defensiva cuando veo chicas guapas lidiando con idiotas. Espero que no estés herido. Nah, estoy bien. Sin embargo, he roto mi camiseta favorita. Quedé atrapada en el momento que me incliné para un beso. Me empujó y me caí al barro. Luego se escapó. Gran movimiento, Steph. Ahora que Eric estaba corriendo por la casa de mi familia, pasé la mayor parte del tiempo en el orfanato. Un día, mientras estudiaba mucho en mi habitación, escuché un golpe en la puerta. Era Dan. ¿Cómo me encontraste? Oh, le pedí a Miles tu información y él amablemente me dijo tu dirección. ¿Te dijo algo más? Solo que parecías una chica dulce y debería disculparme. Así que no sabía nada de que yo fuera rica. Pensé que arruiné todo. Lo siento mucho. No, lo siento. Solo soy… solo tímido. Aquí te traje algo de comer como disculpa. ¿Qué? Este lugar es caro. No es nada. Haría cualquier cosa para que me perdonaras. Se sonrojó mucho y desvió la mirada. ¿Era tan guapo y tímido? La mejor parte pensó que yo era la pobre. Sé que estaba mintiendo, pero no quería correr el riesgo de que todo cambiara. Antes de nuestra cita, una noche, Adam vino y dijo que había algo que quería decirme. Hay algo en lo que no he sido honesto. Mira, yo también soy huérfano. Por eso nunca hablo de mis padres. Es muy difícil para mí. Mientras nos sentamos y hablamos de ello, me sentía aún más cerca de él debido a esto que teníamos en común. Después de un rato, sacó algo del bolsillo de su abrigo y dijo que tenía un regalo para mí. Me pidió que me diera la vuelta y abrochó un hermoso collar antiguo alrededor de mi cuello. Jadé cuando lo miré. Lo había admirado en el escaparate de una tienda de antigüedades el otro día cuando pasábamos, y él simplemente fue y lo compró. Debe haberle costado una fortuna. No deberías haberlo hecho. ¿Por qué no? Te mereces cosas bonitas, Steph. Y siempre me quedaré con la otra mitad de este colgante. Tenía una mansión llena de cosas bonitas, pero nada era tan especial como esto. Bueno, yo también tengo algo para ti. Le ofrecí algunas camisetas que mi primo me había ayudado a elegir el otro día. Sonreí y dije que era para compensar la que rompió en la pelea. Steph, estas parecen marcas muy caras. ¿De dónde sacaste el dinero para comprarlas? Oh, Dios, no lo había visto venir. No debería haber comprado en la misma tienda que compran mis primos mimados. Supongo que hay algo en lo que tampoco he sido totalmente honesta. Le conté todo lo pobre que era, pero que ahora era súper rica. Simplemente no quería que la gente me conociera y se aprovechara de mí. Solo quería ser yo. Adam parecía traicionado. Simplemente me miró y dijo, ¿y pensaste que me aprovecharía de ti? Parecía realmente herido. Bueno, tal vez. Yo pensé que sabías que te amaba. Adam se levantó y dijo, por favor, cuídate, y no creo que debas contactarme más. Y se fue. Así, estaba devastada. Lloré toda la noche y decidí volver a la mansión y llorar mi relación lujosamente. Miles insistió en que sería mejor así. Miles también tuvo una noticia devastadora que iba a llevar mi dolor a un nuevo nivel. ¿Me tengo que casar? Estaba en los documentos legales, me sorprende que no lo vieses. Pero acabo de romper con Adam. Bueno, mejor ahora antes de que lo necesitaras. ¿Qué eso supone que significa eso? Miles explicó que, como persona rica, el matrimonio no se trata de amor. Mis primos ya estaban haciendo planes para separarnos a Adam y a mí. No era material de marido. De hecho, mi pretendiente estaba planeando llegar hoy. ¿Cuándo tengo que casarme? De repente escuché la voz rota de Adam. Debería haberlo sabido. Yo lo voy a dejar, Miles. Miramos hacia arriba para ver a Adam llorando. Él escuchó lo que dije, pero no entendió todo. Corrí tras él mientras salía corriendo de la habitación. Le rogué que esperara, pero dijo, no, Steph. No estamos destinados a estar juntos. Debería haberlo sabido. No soy lo suficientemente bueno para ti. Ten una gran vida. Cuando se dio la vuelta para irse, tiró algo al suelo. Era la otra mitad de mi collar. Simplemente se escapó y yo no podía dejar de llorar con todo mi corazón. En ese momento apareció Eric y me entregó un pañuelo de papel. ¿Me extrañas, nena? Solo lo miré. Por eso no interactúo con los plebeyos. Son unos brutos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te lo dijeron tus primos? Soy tu prometido. Traté de huir de él, pero me agarró del brazo. Me dijo que lo sentía y que si hubiera sabido quién era yo, me habría tratado mejor. Lo entiendes, ¿no? Mis padres me presionan mucho para casarme con alguien rico. No estaba oyendo. En un primer momento, al menos. Mis heridas estaban frescas por la ruptura, pero no hizo que fuera fácil rechazarlo. Te traje un regalo, mi tórtola. ¿Es eso? Por supuesto, un bebé elefante. Un elefante bebé ni siquiera fue el regalo más extravagante que me dio. Me regaló un concierto privado de Justin Bieber, una estatua de oro macizo, de fideos instantáneos y mi propia aldea. Me sentí mal, pero todo el tiempo que estuvo cortejándome, le envié spam al teléfono de Adam. Le dejé unos mil mensajes y no me respondió nada. Era hora de que siguiera adelante. Si quisiera mi herencia, bueno, hay tipos peores, con los que podría estar en un matrimonio arreglado. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Nuestra boda no fue un asunto privado. Todas las cadenas de televisión, periódicos y vallas publicitarias de la ciudad tenían una historia sobre mi boda. Todo estaba sucediendo menos de una semana después de la propuesta oficial. ¿Realmente fue una boda de cuento de hadas? Debería haber estado feliz, ¿verdad? Cuando todos me vieron caminar por el pasillo, hicieron comentarios sobre mis lágrimas de felicidad. En realidad estaba llorando porque estaba devastada. Te ves impresionante, Stephanie. Te quiero. Supongo que aprenderé a amarte. Justo cuando estábamos a punto de decir sí quiero e inclinarnos para un beso, sucedió lo impensable. ¡Detén la boda! ¡Tú! ¡Oh, Adam! Corrió y me besó mientras estábamos en la televisión en vivo. Eric y todos mis primos se desmayaron positivamente. Mira, lo siento, yo solo… Cállate y bésame de nuevo. Ese día hubo una boda, pero no fue entre una heredera y un mocoso malcriado. Fue entre dos mejores amigos.